El león estaba en la selva y cada vez que pasaba un animal así así lo agarraba, lo cogía y le decía ¿Quién es el rey de la selva? Y el animal le tenía que decir tú, 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 león, tú. Pasa una jirafa y el león la coge y le dice ¿Quién es el rey de la selva? Y dice la jirafa Tú señor león, tú. Pasa un mono, lo coge y le dice ¿Quién es el rey de la selva? Y dice el mono tú. Tú señor león, tú. Pasa un hipopótamo, lo coge y le dice ¿Quién es el rey de la selva? Y dice el hipopótamo Tú señor león, tú. Y en eso viene un elefante. El león le va para arriba y cuando el león lo va a agarrar Lo agarra y dice ¿Quién es el rey de la selva? Y el elefante lo coge por el rabo y lo mete contra un árbol Lo tira contra el suelo, lo pone en el suelo, se le para arriba, le entra para atrás Y dice el león de abajo, coño si no sabes la respuesta no te tienes que poner tan bravo